En la mañana de hoy estamos aquí en la vereda de la avenida Presidente Perón entre Charlone y Belgrano y vemos una extensa fila. Hay alrededor de 200 personas mínimo esperando para el cajero. Aquí vemos una señora. Señora, usted está con el bastoncito. ¿A qué hora vino? No, una hora. ¿Por qué está tanta gente? ¿Hay pocos cajeros? La verdad que no me fijé. ¿Qué tal señora? ¿Qué dicen? ¿Por qué hay tanta fila hoy? Y lo que pasa es que es el día de cobro de todo. Se junta mucha gente. Aparte hay pocos cajeros adentro y tardan un montón. Usted viene con el nene, ¿no? Sí, estoy con el nene y la nena. Hace media hora estoy acá parada. La verdad que es injusto lo que pasa. Y sí, tendrían que habilitar algún cajero más o poner distintos lugares, no sé, o que vayan las embarazadas y los chicos primeros. Sí, la plata igual está. Pero bueno, hay que esperar. Seguimos. Señor, ¿qué pasa que hay tanta fila? Dicen que hay cajeros que no funcionan. La verdad no llegué todavía ahí. Vine, vi la cola y me metí en la cola nada más. Es impresionante, hay más de 300 personas. Sí, son bastantes, sí. ¿Es justo esto? Yo creo que no. Tendrían que haber más cajeros. Pienso que sí, sí. ¿De dónde? ¿De qué barrio es? Yo vengo de Moreno. ¿De Moreno? Hasta acá. Allá es peor. Allá es peor, ¿no? Sí. Es imposible. Sí, yo creo que en todos los cajeros más o menos. Por ahí en el Banco Provincia es más rápido, pero más limitado para sacar el dinero. Entonces la gente se vuelca donde puede sacar más. Muchas gracias. No tiene por qué. Muy bien, seguimos. Señora, es injusto esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Dicen que hay pocos cajeros. Sí, sí, hay muy pocos cajeros. ¿De qué barrio viene usted? Yo de un barrio Don Alfonso. ¿De Don Alfonso? Sí. ¿O se sepas? No, San Miguel. ¿De San Miguel? ¿Es la primera vez que hay tanta fila? No, siempre. ¿Siempre es así? Siempre. Siempre, te comen una, dos horas. Es injusto. Sí, la verdad que sí. Tendría que haber más cajeros. Sí, tendría que haber más cajeros. Más plata. Y más plata también. Y más plata. Sí, señor, ¿por qué? ¿Hay cajeros que no tienen dinero? Sí, a algunos sí, se las llevan todas. Sí, ¿no? Se quedan sin plata en los cajeros y bueno. Encima, tenés que esperar, llega tu momento que capaz que de tanto esperar una fila de tres horas te toca tu momento y no tiene plata. Entonces tenés que esperar hasta el otro día o una semana más. Se sienten manoseados, ¿no? Sí, es un país desorganizado. No hay organización. Ya directamente no hay organización en el país. Le agradezco mucho. A usted. De esta manera se expresó la gente. Entonces aquí realmente a veces no sabemos cómo explicar esta situación porque ya no hay palabras. Si hablar de injusticia, si hablar de desidia, si hablar de que a nadie le importa absolutamente nada de la gente. Entonces la demagogia está siempre presente. Todos dicen nos preocupamos por la gente, por el que menos tiene. Y lamentablemente la realidad muestra esto. Colas de 200, 300 personas, muchas con niños, abuelos que esperan a veces en vano para poder cobrar unos pocos pesos.